¿Qué es el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Qué es el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Qué es el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Qué es el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Qué es el Instituto Cántabro de Seguridad y Tecnológico de IPAD? ¿Qué es el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo? Y ya podéis tener parte de la experiencia práctica. Y para finalizar, el último ponente es Ramón Martínez de Murguía, un Z, que nos va a hablar de un tema importantísimo, una línea de trabajo que tenemos todos los que estamos en las administraciones, que es de la formación profesional Duarte. Es el responsable de este área del gobierno vasco. Y por mi parte, como digo, la misión es simplemente moderar. Les comento, todos los ponentes en principio hemos decidido que tengan 25 minutos. Cuando falte 5 minutos para acabar, les avisaré para que haya final un tiempo para el diálogo. Entonces, empezamos el hoy. Buenos días a todos. Primero, daros las gracias porque a esta hora ya veo que la gente, pues normal es que esté cansada. Y, oye, ya que estéis vosotros, pues vamos a intentar aprovechar el rato. Bien, como me han presentado, yo soy el gerente de prevención de derechos laborales de la División de Acción a Energía a nivel mundial. Pero aquí no vengo como Acción a Energía, sino vengo como chairman de GWO, de la Global Wind Organization. Lo primero que quería deciros es qué es GWO. Los que están en el sector eólico probablemente lo conozcan, pero el resto no. La Global Wind Organization es una organización sin ánimo de lucro, en la cual estamos los principales actores de este sector, desde el punto de vista de promotores y fabricantes. Es importante decir que hablamos de promotores y de fabricantes de turbinas y no hablamos, por ejemplo, de subcontratistas. Esto fue una decisión cuando la creamos, no porque pensábamos que el subcontratista no tiene peso, sino por intentar acotar y por, además, demostrar la responsabilidad que tenemos los promotores a la hora de tirar de este tren. Yo suelo poner siempre un ejemplo. El sector, ya sea el eólico o cualquier otro sector industrial, tiene una locomotora y unos vagones. Entonces, las empresas grandes nos tenemos que creer que somos la locomotora. La locomotora de tirar adelante y de guiar el resto de vagones que tienen, además, esos vagones los trabajadores. Y con el único fin de que esos trabajadores lleguen a destino seguros y de manera confortable. Bueno, pues con esa metáfora es la que en su día una serie de empresas importantes constituimos GW. Y con un único fin. El único fin era de dotar de unos estándares, principalmente de formación de riesgos laborales, para conseguir un entorno a nivel mundial dentro de este sector eólico que sea seguro para todos los que estamos en él. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué nos hizo hace ya siete o ocho años juntarnos y constituir la Global Win Organization? Entre otras cosas, vamos a mirar un poco los riesgos que tenemos presentes en nuestro sector. Es un sector complicado. Es un sector que cuando yo llegué a él, hace ya una tira de años, yo venía en concreto del sector papelero, un sector donde, bueno, yo recuerdo que decía, bueno, pues aquí me han dicho que hay unos molinillos cerca de Pamplona, que es donde yo vivo, los veía al pasar por la carretera, por cierto, todos los días, cuando iba a la papelera donde antes yo trabajaba, y decía, bueno, esto, muchos riesgos no habrá. Total, aquí, bueno, es el de altura, ¿no? Parece que, bueno, si te caes te puedes matar. La realidad ha sido completamente distinta. La realidad es que estamos en un sector en el cual nos encontramos el más evidente, el de caídas a distinto nivel. No es lo habitual que la gente tenga accidentes graves. Precisamente por eso, porque es el más evidente. Cuando empezó el sector, el desarrollo del sector en España, por ejemplo, pues la gente eso de llevar un arnés, estar formado para utilizar ese arnés, el concepto de línea de vida vertical, bueno, no lo tenía muy claro, pero ahora diría yo que el 100%, y no digo el 99,99, sino digo el 100% de la gente que trabaja en el sector son verdaderos expertos en trabajos verticales. Hay una parte también que es el desarrollo offshore. El offshore, para que todos entendamos, son los parques marinos. Es un sector también muy peculiar, puesto que estamos hablando que un accidente en medio, a no sé cuántas millas de la costa, en el mar del norte, con unas olas terribles, en medio de un temporal donde nadie te puede ir a rescatar al generador, ya tiene una serie de peculiaridades que obliga a tomar unas medidas especiales. Ya no solamente estemos hablando de offshore, vamos a hablar tranquilamente que estoy en Albacete, en un parque eólico, donde tengo un accidente, tengo que llamar a los servicios de emergencia, y, hombre, pues no es lo mismo que estar enfrente del hospital aquí en Bilbao. Estamos hablando que tiene que ir una ambulancia, que además de eso tiene que encontrar el aerogenerador. No es fácil encontrarlo. Yo recuerdo la primera vez que fui a un parque en construcción cuando estaba en mi anterior empresa, que era Gamesa, me acuerdo la anécdota. Fui con el coche con otro compañero, íbamos a mirar un trabajo y veíamos la grúa, la grúa principal en la cual estaban trabajando. Oye, pues dos horas dando vueltas por todos los caminos empedraos y no empedraos que había en aquella zona, porque no había forma de llegar a la grúa. O sea, te pones a dar vueltas y llegas a, ahí va, y aquí ya no puedo seguir. Marcha atrás, gira por otro camino, que yo creo que tiene que ser por aquí, y en todo momento veíamos la grúa, pero no había forma de llegar a ella. Esto obliga también, por lo tanto, a que las personas que trabajan en el sector tienen que tener una formación mínima para poder al menos mantener las constantes vitales de una persona en caso de accidente. Otro tema muy importante, y quizás sea el que me atrevería a decir que ha causado bastantes muertos en el sector a nivel mundial, es el manejo de grandes pesos. La cantidad de movimiento, lo que todos hemos estudiado en la física, masa por velocidad. Bueno, pues por muy lento que movamos algo, con estos pesos al que le toca, lo mata. Así de claro. No estamos hablando de que hoy se ha caído. Voy a contar una anécdota, no estaba en la ponencia, pero os lo comento. La semana pasada, en un parque eólico que estábamos montando en Chile, era Torre de Hormigón, como esta de la fotografía en concreto. Los tramos de la Torre de Hormigón se montan, en nuestro caso, en nuestra tecnología, la que más utilizamos, se montan con tres dobelas, como si sería un barril, vamos a decir, una dobela, otra y otra. Se montó una dobela, cuando se fue a posicionar la segunda dobela, el gruista, estamos investigando ahora por qué, no la posicionó bien, se dio cuenta que no la estaba posicionando bien, la levantó y la volvió a dejar caer de golpe. Veinte centímetros, que en estos grandes pesos es mucho. El propio movimiento, al bajar la dobela, cascó y rompió y liberó el puntal que sujetaba a la primera dobela. Al liberarse, pues hizo como en las películas, caer. Afortunadamente, debido a que teníamos todos los procedimientos y que la gente estaba haciendo bien su trabajo desde el punto de vista de no ponerse en las inmediaciones de cargas suspendidas, la dobela cayó de golpe y no pasó nada. Ya está. Un cuasi-accidente, llamémosle, o algo que, por suerte, nos quedamos ahí, un susto, pero no pasó nada más. Incendio. Esta foto es bastante famosa en el sector. Un drama. Ocurrió en un parque en Holanda. El aerogenerador es de un fabricante, viene ahí el nombre, pero el parque no estaba operado por ellos. Dos personas jóvenes accedieron al aerogenerador y se incendió el aerogenerador. Ellos subieron al techo de la nacelle. Se ve la foto allí. Uno de ellos intentó bajar por la propia... O sea, volvió a entrar a la nacelle para intentar bajar por la turbina. Encontraron el cuerpo calcinado y el otro, por acto reflejo, probablemente, intentó irse hacia las palas y cayó desde la altura y murió. Eléctricos. Sin lugar a dudas, para mí, el riesgo más grave que tenemos en nuestro sector. Trabajamos con alta tensión. Cualquier fallo en el procedimiento, cualquier mala ejecución de un trabajo, podemos tener una deflagración eléctrica, un arco eléctrico y las consecuencias pueden ser fatales o muy graves, cuando menos. Y, bueno, voy a seguir porque iba a decir una cosa que luego viene después. Riesgos aeronómicos. Bien, de este no moriremos, pero, desde luego, es un riesgo que está ahí y es uno de los que más bajas nos causan en el sector. Las máquinas están diseñadas para producir energía y la propia componente aerodinámica, lo que no podemos hacer es tener una nacelle. La nacelle, para que todos entendamos, igual no lo he dicho antes, es la parte de arriba. Bueno, pues tiene unas peculiaridades. Cuando tú subes con el elevador, llegas al final y tienes que pasar del elevador a la parte de la nacelle, bueno, pues hay fabricantes que tienen mejores soluciones, otros la tienen peores, pero generalmente es algo confuso, tienes que andar ahí agachándote. O cuando vas desde la parte de la nacelle a lo que sería la nariz donde está el rotor, pues ahí también tienes que andar arrastrándote, etcétera. Bueno, hay múltiples riesgos ergonómicos. Esto es por lo que en un momento dado había varias empresas que veíamos que todos estos riesgos me da igual que estemos hablando de Acción Energía que es mi empresa, de Gamesa que era mi anterior o que estemos hablando de General Electric o de cualquier otra. Todos son comunes. Y ahora viene la parte global porque dijimos, bueno, ¿por qué hacemos una global? Una global win organization. Este cuadro, ya al aviso, lo he puesto en la nota, es muy antiguo. Cuando estuve preparando la ponencia no encontré unos datos más recientes, pero en cualquier caso es significativo y representativo de la distribución que tenemos de parques eólicos. parques eólicos hay en todo el mundo. Pero además se da una particularidad que la gran mayoría de las empresas que estamos en este sector, al menos los principales actores, estamos trabajando por todo el mundo. yo, como responsable de prevención de acción de energía, estoy continuamente viajando, estoy continuamente yendo de un sitio para otro. El otro día lo comentaba a un amigo, le dije, joder, ya no sé qué hay más por encima de la Iberia Plus Platino. Ya digo, ostras, ya no sé lo que hay más, ya me he recorrido todo. Pero si vamos a otras empresas les pasa lo mismo. Somos empresas que estamos a nivel mundial. Y a nivel mundial significa que nos encontramos con culturas muy maduras en materia de seguridad y salud, como puede ser, y voy a poner el ejemplo, Australia o incluso el propio Chile, por ver dos países, uno anglosajón y otro más latino. Pero también nos podemos encontrar con países como India o como Egipto, de la cultura preventiva a nivel general, pues no es la misma. Y claro, en mi empresa, pero si vamos a Siemens les pasará lo mismo o si vamos a cualquier otra empresa del sector les pasa lo mismo, el accidente es que me da igual que tenga DNI, pasaporte español o que tenga pasaporte ucraniano. El accidente es el accidente, no hay más. Por lo tanto, tenemos que tomar todas las medidas de igual modo a que si estuviésemos en Europa. Y luego, el alto nivel de subcontratación. No somos una empresa donde los mil trabajadores estén en una planta, en una fábrica, en una fábrica de montaje y ya está. Y aquí tenemos todo encerradito y aquí nosotros nos lo comemos. No, somos una empresa que estamos mil trabajadores, que estamos por todo el mundo y que luego los trabajos no los hacemos nosotros, los hace una empresa subcontratada, ya sea trabajos de montaje, trabajos de operación y mantenimiento. Esto significa entonces que cuando hablamos de global nos referimos a todo esto, a una organización internacional y que coge todo lo que es el sector, desde los promotores hasta los fabricantes, hasta los que operan o mantienen las máquinas. Y en esa línea empezamos a tener empresas, por ejemplo, como la mía. Hubo un momento que decíamos oye, queremos que todo el mundo nos demuestre que está formado en riesgos de caída en altura. Perfecto. Y pedíamos lo típico que se pide, pues los certificados de formación y ahí es entonces es cuando pues nos entraban dudas. ¿Qué hay detrás de este certificado de formación? Una formación de, oye, perdona, aquí tienes el arnés, toma, te lo colocas, que es un poco lo de la foto, He puesto, oye, te viene bien, ¿no? Bien, ¿sabes atártelo? Sí. Venga, fíjame aquí este papel que te he formado en el uso o te lo he formado en riesgos de caída de altura. Podía ser esa o podía ser otra, he puesto un ejemplo, de un centro de formación con un simulador en el cual hay unas cuantas horas de formación y, bueno, eso es una formación reglada y que nos da garantías. Este mismo problema lo tenía yo, pero también lo podía tener Vestas o también lo podía tener Siemens por decir otras empresas. Y es entonces cuando nos juntamos y dijimos oye, y si empezamos a crear un estándar mínimo y si empezamos a acordar entre nosotros que, como he dicho al principio de mi ponencia, somos las locomotoras y decimos oye, el que quiere trabajar en nuestras empresas tiene que venir con un certificado y que tiene que cumplir con este estándar. Bueno, pues ese fue el origen de GW. Lo mismo pasaba con todo el tema de incendios. ¿Nos vale con que alguien durante media hora o una hora haya vaciado cuatro extintores en una bandeja? ¿O queremos una formación completa de los riesgos de incendio que hay en nuestro aerogenerador? ¿Cómo se tiene que actuar? ¿Qué posibilidades tienes de evacuar un aerogenerador? ¿En qué condiciones? Etcétera, etcétera, etcétera. Como nos valía lo segundo, acordamos que ese iba a ser el estándar mínimo. Y así fue como seis empresas, seis, siete, nos constituimos. La constitución no fue fácil y os voy a ser así de sincero. Al principio estábamos, nos juntábamos una vez cada cuatro meses en la sede de una de las empresas. Lo primero que hicimos fue llamarnos oye, Global Organization, ¿alguno tiene que decir algo? No, sí, me gusta, suena bien. Venga, pues oye, desde mañana nos llamamos GW. Vale, oye, pues seguimos y empezamos a trabajar. Las empresas empezamos a definir un estándar, nos compartimos por email y cuando ya teníamos el estándar, en un momento dado alguien cayó en un tema de que podíamos entrar en riesgos de tener responsabilidad civil los que nos juntábamos nosotros. Y os voy a decir por qué. Imaginar que en el estándar de formación de offshore, el que la gente se tira al mar, etc., ocurre un accidente grave. Estábamos desamparados. Las personas que estábamos diciendo cómo tenía que ser el estándar no éramos nadie, éramos con nombre y apellidos. Por lo tanto, un juez de un determinado país si llegaba la deducción oiga, y ustedes han dicho que esto es como se tiene que hacer la formación y el trabajador ha muerto porque ha seguido sus recomendaciones. Oiga, pues mire, vengan usted, usted y usted porque no tienen una empresa detrás, no tienen una organización detrás. Eso fue lo que nos puso un poco en alerta y dijimos oye, pues igual nos tenemos que constituir como asociación y por lo menos, de alguna forma, hombre, ya no somos Eloy Jauregui, Klaus Ross, Jakov, ya es un ente. Estuvimos valorando, al principio se pensó pues irnos como se suele ir a estos países, a Suiza, y al final acabamos en Dinamarca. Bueno, no sé si acertadamente o no, vamos, nunca hemos tenido ningún problema. Entonces, constituimos dentro de lo que es Dinamarca la asociación. A partir de ahí, lo que empezamos es a dotarnos de un presupuesto porque una cosa que ocurría era que no teníamos dinero suficiente para poder tomar acometidas. Y los socios tomamos la iniciativa de pagar un canon, o sea, una cuota. Oye, ¿con 10.000 euros al año podemos tener un presupuesto decente? Sí. Y así fue como empezamos a trabajar. Pero veíamos que con 10.000 por 6 son 60.000, pues con eso poco haces, las cosas como son. Y entonces empezamos a pensar en otra fuente de ingresos. Insisto que GWW es sin ánimo de lucro. O sea, yo puedo estar de Sherman, pero a mi casa llega, os podéis imaginar, cero euros. O sea, a mí me paga hace una energía y nada más. Y ahí no hay más misterio. Entonces dijimos, bueno, pero para hacer cosas necesitamos más dinero, más inversión. Y entonces fue cuando a alguien se le ocurrió, oye, si hacemos estos estándares, si la gente recibe esta formación, si el formador nos paga una cantidad X por cada formación dada, sacamos cuentas y veíamos que eso podía sufragar los gastos de GWW y además empezar a cometer inversiones. ¿Inversiones de qué tipo? Bueno, pues inversiones en forma de recursos. Todo esto lo desarrollamos a través de un acuerdo marco que las empresas, los miembros firmábamos y nos comprometíamos de alguna forma a aplicar los estándares que saliese de GWW. El dinero que os he comentado entre otras cosas posibilitó la contratación full time de recursos. Ahora mismo en plantilla GWW tiene siete personas dedicadas exclusivamente a este tema. Tenemos nuestra propia web en la cual si alguno está interesado puede acceder y viene descrito todo. y tenemos la base de datos donde se pueden consultar todos y cada uno de los certificados de los trabajadores que han recibido el curso. El propio trabajador es el propietario de ese certificado y es quien puede acceder a través de una clave personal a bajarse los certificados que necesite. Estamos organizados a través de un steering committee, un comité de dirección que a su vez también hay un comité de formación y un comité de auditoría y cumplimiento. Son comités independientes si bien el paraguas general es el del comité de dirección. ¿Y qué resultados? Bueno, pues por un lado tenemos una red de formadores. Esto está sacado precisamente de ayer cuando actualicé la última versión de la ponencia de nuestra propia web. Esto es ahora mismo una imagen de los centros de formación que tenemos distribuidos y certificados a nivel mundial. Como veis, Europa está plagada. El gran reto de GW para los próximos años y por el cual estamos trabajando fuerte es de disponer de más centros de formación en el resto del mundo. Y, bueno, por ejemplo, en Asia se están dando pasos muy importantes porque, de hecho, ya tenemos dos socios de China dentro de la estructura de GW. Bueno, estos son los 15 formadores top y quería comentar un poco el porcentaje de dónde viene las nacionalidades de los empleados que han recibido esta formación. Como veis, a mí lo que me gusta es que cada vez hay países que van creciendo en porcentaje y hay países cuyo porcentaje va disminuyendo. ¿Significa que España tiene menos gente formada? No. Significa que cada vez estamos consiguiendo que sea menos Inglaterra, España, Alemania y que sea esto más mundial. Porque, de hecho, a nivel de números absolutos, lo que sí que hacemos cada año es ir teniendo cada vez más trabajadores. El gran reto que tenemos dentro de GW o las empresas que estamos en él es precisamente eso, seguir aumentando y seguir consiguiendo que tengamos trabajadores formados. ¿Y por qué creemos en ello? Y ya con esto acabo, ya estoy. ¿Y por qué creemos precisamente? Porque hemos visto que hay una serie de beneficios. Lo primero, que tenemos una mayor productividad. Las personas que vienen a nuestras empresas nuestro personal subcontratado, el que viene ya con un estándar diciendo que ha recibido la formación de alturas de GWO, perdón, yo ya no le tengo que volver a formar. Esa persona yo ya me creo que está formada porque viene avalada por una formación. Le tendré que formar en lo que le falta, pero yo no le voy a volver a dar un curso de 16 horas como el que le estoy dando para que tenga una formación de alturas. Por otro lado, la estandarización. Cada vez más lo que vamos es a estandarizar, hacer procedimientos comunes. Una de las cosas que ocurre, y voy a volver otra vez a hablar de las subcontratas, cuando estás en la piel de un subcontratista es muy desesperante ir a un parque de acción a energía y encontrarte unos requisitos. Ir a un parque de Iberdrola y ir a otros requisitos. Ir a un parque de Iberdrola y ir a otros requisitos. Ir a un parque de otro país y ir a otros requisitos. Lo que estamos intentando es que de alguna forma cada vez vayamos a más estándares, más estándares mínimos que nos den garantías a todos para que ese subcontratista no lo volvamos loco. Seguridad. En una encuesta que hemos hecho entre el sector, cuatro quintos de los miembros coinciden que aún hemos aumentado nuestros estándares o hemos mejorado nuestros estándares de prevención de riesgos en materia de formación. Por otro lado, la formación local. Estamos intentando que cada vez haya más formadores, que cada vez se unan más formadores a este proyecto de GWO para que en cualquier país podamos tener formadores locales. Y lo último es meter a todos en este tren. Hay una frase que solemos decir without GWO no GWO no contract. O sea, sin GWO no hay contrato. Esto, si lo mismo que nos está exigiendo una energía lo exige otro promotor y lo exige otro promotor, al final todos los que van detrás no tienen más remedio que ir a estas formaciones que creemos que son de excelencia. muchas gracias. Creo que me ha adaptado al tiempo. Muchas gracias. ¿Vale? Pues, muchísimas gracias. El hoy se ha ajustado el tiempo y nos da la experiencia que nos ha mostrado es una experiencia de estandarización de la formación en un sector pero a nivel mundial. Es una experiencia por tanto importante. importante.